Esto va a parar todos los Choros cuando lo agarren a Zeta Más de que paguen porque si no lo van a romper todos en el nombre del Diablo Y yo cuando lo agarre Manga Choros lo voy a matar Y yo cuando lo agarre Manga Choros no lo agarre Manga Choros Desorador, ausencia que tú Teniendo probar tu libertad La tierra pincel Desorador, ausencia que tú Desorador, ausencia que tú